El camino que mi vida recorre y continúa adelante. El camino que llegue, que pasa un buen camionante. Es posible que lleguen momentos de amarte a tristeza. Pero yo no sabré doblegar con la cura y firmestad. Cuando tengas la vida infinita que esté un buen hombre. Al amigo que me dio la mano yo recordaré. Porque así el camino que nunca me llevo con mi libro. El pariño y el calor de mi gente un poquito se van. El pariño y el calor de mi gente y el calor de mi gente y el calor de mi gente Y de verdad que cuando dejamos de pertencer a esta tierra, siempre es lo mismo, un pedazo de agujero de 2 metros de profundidad. Y de acuerdo a la gordura de cada quien, pues puede ser un metro de ancho, dos metros, ¿sí? Pero el aplauso de todos ustedes. No lo oigo. Vamos a invitar a las personas que están aquí en el lado izquierdo de allá, el aplauso de todos ustedes. Y el aplauso de acá desde el lado derecho. Y de todo el mundo. El aplauso de todos ustedes. Conmigo. Conmigo se va a dar. Y nos contamos con los rubínes. Gracias.